Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lento Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo, él tiene los ojos buenos Y una figura pesada, la edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos, el dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lento Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lento Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro Quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos Canté conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto viejo mi querido viejo ahora ya caminas lerdo como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo él tiene los ojos buenos y una figura pesada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos el dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo viejo mi querido viejo ahora ya caminas lerdo como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!